¿Qué tal Héctor? Amigos del canal de clases de guitarra, vamos a trabajar este preludio de Francisco Tárrega, que en la edición de los nuevos preludios es el número 2, un andante sostenuto, tenemos la sexta cuerda con escordatura en re, son sencillamente 8 compases, es una miniatura hermosísima, así que lo primero que vamos a hacer es escuchar la línea melódica en los primeros dos compases. Sencillo, no hay nada más que hacer, acordes, el punto más alto es la dominante en el tercer acorde del primer compás. Y como ya hemos hecho el trabajo del bosquejo, de escuchar la melodía, ya tenemos que cuidar el enlace de la melodía entre el Fa, entre el Sol, entre el La y el Fa. Si seguimos la línea melódica, se darán cuenta que está en la dinámica, el crescendo y el diminuendo implícito, con el punto de partida que es el Fa, el punto más alto y el Fa, casi como si fuera una circulación. Ahora, la respuesta, vamos al Si menor. Primero lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a trabajar la línea melódica. Tenemos un portamento escrito de la segunda cuerda entre el Re y el Sol. A llegar al acorde del Fa sostenido mayor. Lo que tendríamos que cuidar aquí también, además, es el movimiento del bajo entre el Si y el Sol. Que sea muy claro. Porque este Si, a su vez, se va a enlazar con el Si de la segunda cuerda, que comienza con este fraseo. Así que cuidamos el enlace del Re al Mi, y el enlace del Si al Sol. Cuidado, que la resolución al acorde del Mi menor, tiene la primera cuerda al aire, entonces hay que cuidar que no se escuche Re, Mi, se... Prefiero que resuelva Re, Mi, porque dentro del acorde del Mi menor, sería la unión del grado de la dominante a la tónica. El Sol está muy flexible. Vamos a ir al segundo sistema, al segundo pentagrama, en donde tenemos este acorde. Este acorde de Si séptima ahora, que se usa también dos veces en la pieza de lágrima de Francisco Tarriga. Ya te recordarás, estoy con la cejilla en el segundo traste, tocando el Si de la quinta, el La de la tercera, el Re sostenido, y el Fa sostenido de la primera cuerda. Aquí tenemos un cambio de digitación, porque en la escala estamos haciendo Fa, Sol, La, que es el mismo tema inicial, cuando hacía con los acordes. Pero ahora, con la melodía, a manera de Solista, desplazamos el dedo 4, de La al Do. Después tiene una digitación Tarriga, de la digitación 4, 3. 4. Es un poquito arriesgado, y se puede usar con calma, todo con el dedo pequeñito, con el dedo meñique de la mano izquierda. A esta resolución, al acorde del compás número 6, es un acorde en Mi menor, con una apoyatura. Entonces, anteriormente, hay que cuidar siempre, cuando está en el compás, los silencios en el bajo, en el compás número 3, y en el compás número 5, tenemos dos silencios en el bajo, y es la sección en donde se pudiera pensar que está un solista, que está el recitativo. Entonces, tenemos el acorde, la melodía sola, y la mejor manera de apagar las notas, sería con el pulgar aquí. Para que no se quede sonando, que se quede esta vibración, porque tenemos que respetar los silencios. Cuidar también, que la nota del La, cuando llegamos, Fa, Sol, La, Do, Si, La, La, Sol, que no se haga demasiado larga la nota del La, previa al acorde del Mi menor. Que respete el tiempo. Y, muy bien, aquí, podemos hacer la siguiente digitación. Tocar con el dedo 2 en el Sol, el Mi ya lo tengo en la cuarta cuerda, Mi, Fa, Sol, La. Viene el temita de nuevo, de la melodía, cuando hacíamos Fa, Sol, La. Tenemos aquí, Fa, Sol, La. Entonces, se presenta tres veces esta manera con la que inicia. Una, en los acordes, Fa, Sol, La, Fa. En la tonalidad, en el sistema de abajo, tenemos Fa, Sol, La. Fa, Sol, La. Para completar los compases siguientes. En el compás número 6, tenemos este acorde con la apoyatura que resuelve el Sol. Tengo el dedo 1 en la cuarta cuerda. Sol y Si al aire, el La. Y el dedo 2 está en la primera cuerda. Se puede dejar sonar el acorde del Mi menor. No pasa nada, no interrumpe. El Mi del bajo, de estas tres notas, Mi, Fa, Sol, La. Podemos considerar el Mi como una extensión del Mi del primer acorde. Fa, Sol, La. Y tenemos el tema, de nuevo, con estas tres notas. Ya casi para concluir, el penúltimo compás. Tenemos, en la digitación original de Francisco Targa, nos pide, en la séptima posición, La, Re, Fa. El La en la cuarta. Y después este acorde. Es muy lindo, en la segunda cuerda. Tenemos dos opciones de digitación. O bien esta. Con mucho cuerpo, el sonido, sobre todo el acorde. De La séptima. Aquí en esta posición. Tengo el Sol, Do sostenido, Mi. O bien lo podemos hacer, en la primera posición. Sin ningún problema, con la cuerda al aire. Y hacer toda esta sección, con la cuerda al aire. Teniendo el acorde de Re mayor, La, Re, Fa. Y el La. El La en la tercera cuerda. Mi. La séptima. Y el Re. Lo toco de nuevo, para despedirme. Buena práctica.